El amor es el sentimiento más bonito que experimenta el ser humano. Los novios en ese día tan importante de la boda brindan por la felicidad. Y una vez que han echado hasta la última gota de la botella, pues se coge y se hace hín, pum pum pum, y se echar con tenedor, pum pum pum, porque hay que reciclar para cuidar el medio ambiente. Home, por favor. Home, por favor.